Antes os he visto como que hacíais palmas pero os cansabais rápido. A ver estas palmas es viernes por la noche. Se acabó y he perdido el tiempo y el momento pasará la flor. Ahora sé lo que no buscaba, lo que no oíte bien. Y quiero ser algo más valiente, aunque pueda creer. Y cada nota, cada frase es vivir para ser. Y sabe lo que siempre soñé. En vez de ver, por quitarme el lastre, por volver a ver. Salir el sol, sentado en la ventana, gritando ante el amor. Salir el sol, sentado en la ventana, gritando ante el amor. Para ser, Dios sabe lo que siempre soñé. Salir el sol, sentado en la ventana, gritando ante el amor. Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo